Es muy importante, creo que es una final, creo que lo tomamos de esa manera y creo que venimos motivados para dar lo mejor por el mundo. Muy bien, la verdad que he trabajado muy bien, estamos los 90 minutos todos los partidos, así que yo con mucha confianza y con mucha continuidad. ¿Hay ilusión para clasificar a Montel en esta fecha doble? Sí, claro, hay mucha ilusión, pero primero vamos por el partido de Uruguay, creo que es el partido más importante ahora. Calienten mucho, es el momento que más necesitamos, que el Perú necesita estar juntos y esperemos dar una alegría muy grande a todos. Wilder, Wilder, ¿es el momento como para marcar la diferencia en Uruguay? ¿Hay que ganar en Uruguay sí o sí? Sí, vamos a ganar, creo que siempre salimos a ganar y bueno, fue un partido muy complicado, una cancha muy difícil, un rival con muchos jugadores importantes, pero creo que la selección está capacitada para hacer lo mejor allá. Bueno, el Perú se acostumbró a ganar y dar batacazos, ¿no? Ya lo hizo en Barranquilla, por ejemplo. Sí, vamos a seguir trabajando para seguir haciendo historia. Gracias. Listo, gracias. Canal exclusivo de Movistar TV 1al2. ¡No. ¡Más información! ¡No.